A cuatro días de que concluya el Festival Internacional Santa Lucía tendrán una variedad de eventos para que usted los disfrute con su familia. En punto de las 8 de la noche se presentará el ensamble del Tecnológico de Monterrey en la explanada Santa Lucía donde los jóvenes deleitarán al público con su música. Además podrán disfrutar de un espectáculo emblemático en la explanada de la nave Leguis a las 9.30 de la mañana y 19.30 horas que por primera vez se presentará en América Latina desde Estados Unidos. Cirque Música Crescendo llevan al público a un viaje musical a una tierra lejana y deslumbrante con una mezcla de belleza y misterio de impresionante música sinfónica. Asimismo para todos los amantes del folclore podremos apreciar grupos de danza provenientes de diversos países de América y Europa que mostrarán su cultura a través de la danza y música a realizarse en grúa portal a las 20 horas. Y no solo eso sino también se presentarán diversas presentaciones de coloquio con charlas que permiten conocer motivaciones para la creación y expresión a través de ellas. Todo esto lo podremos apreciar el día de hoy en el Teatro de la Ciudad a las 17 y 20 horas. Para más información consulte la página de internet www.festivalcentalucía.gov.mx a Matt Cantú Televisa Espectáculos.